muy buenas a todos hay mucha gente que no consigue sacar el pergamino misterioso entonces si no conseguís sacarlo matando a dragán os recomiendo que empecéis a abrir ánforas de 5 ánfora de 5 llaves de estas de aquí llaves de ánfora vale puede abrir con 5 llaves de ánfora vais abriendo ánfora de esa de 5 y seguro que os sale lo está dando muchísimo la ánfora de 5 así que no creo que tenga ningún problema a la hora de conseguirlo y bueno ya como veis ya no hay mucha gente que quiera matar a dragán es que aburre con locura y aparte la gente prefiere hacer el salón porque queda bastante más cosas que drag andragán no está dando nada por lo tanto la gente no quiere matarlo en fin ya sabéis buscar el pergamino ahí y las perlas por gastarla en el gran salón que por lo menos sacaría alguna runa así que nada nos vemos el siguiente vídeo un saludo